Con la finalidad de reforzar acciones de seguridad en planteles educativos, se efectuó el taller denominado En Comunicación con la Seguridad, solicitado por el alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador. Las acciones que se especificaron a los maestros y autoridades educativas serán puestas en marcha en días próximos y será un trabajo en conjunto con representantes de diversas corporaciones policiacas, así como también de la organización al interior de los planteles. El mando único, como nunca se había visto un fortalecimiento aquí en el municipio, lograr tres cuarteles militares en una administración no es fácil, ni tampoco me fue difícil porque era mi intención y lo dije en campaña, tenemos que tener un municipio 100% seguro. Hoy, después de atender a los ganaderos, a los canacos, a todos los sectores, también mi preocupación son las escuelas, los sectores educativos es de mucha importancia también para mi persona, lo expuse, que estoy armando un proyecto en el cual el municipio les dotará a las escuelas responsables un celular, que tendrán nada más los teléfonos de los jefes policíacos de aquí del municipio y que estarán al pendiente. Y las escuelas, los directores tendrán que contratar un velador. Posterior al taller, el alcalde Marco Antonio Martínez Amador felicitó a participantes y exponentes el que se hayan interesado en incrementar las acciones de seguridad. Cualquier acto delictivo, enseguida dicen el alcalde, alcalde me robaron el cable, alcalde el que no vigila, alcalde váyase a checar mi plantel. Invitamos 25 personajes de la educación y llegaron 11. Es una tristeza porque realmente todos tenemos ocupación, todos tenemos nuestras razones, pero no para faltar tanto así a una reunión tan importante. Pero hice el compromiso que las 11 que vinieron serán arropadas por todas las fuerzas, los niveles federales, estatales y municipales. Para TBS Noticias, tvsureste.com